Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de CanSire. Para el vídeo de hoy tenemos a Nacho con nosotros. ¿Qué tal, Nacho? Muy bien, Sebas. ¿Tú qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Aquí preparado para hacer este vídeo de alineaciones del Game Week 234. Ya, son unas cuantas de fin de semana, que ya era hora después de Navidad. Aún así, bueno, faltan Holanda, falta Bélgica, faltan algunas ligas, pero bueno, vamos con ellos, Nacho. Sí, perfecto. Sí, bueno, al final nos condiciona bastante esta semana, sobre todo la Challenger, que no la vamos a jugar. Así que bueno, un fin de semana especial. ¿Por cuál quieres que empecemos, Sebas? ¿Por Limited? Podemos empezar por Limited. Iríamos a Champions, que tenemos nuestro mítico all-in Real Sociedad. Sí, bueno, que por fin podemos contar con Ollarzabal, porque entre que ha estado lesionado, le expulsaron y tal, pues no hemos podido contar con él. Al final vamos, pues eso, con Ramiro, Aritz, Merino, Ollarzabal e Isaac. Hemos puesto Ollarzabal de capitán porque tira penaltis y creemos que es mejor opción que Isaac. Y nada, bueno, partido contra el Celta que sí que es cierto que puede meter gol, sinceramente. Pero bueno, si se da el típico partido serio a la Real de 1-0-2-0, pues se puede quedar ahí arriba. Sí, y contar con Ollarzabal y con Merino, con Silva, que también han estado lesionados estos días. Y bueno, veremos a ver a partir de ahora. También al final es un all-in que se puede hacer también en tres semanas. Entonces, bueno, el día que te toque, pues bueno, te tocará. Después, All-Star, Limited, ¿vale? Que al final, como no podemos jugar sub-23, pues ni Challenger ni otra, pues hacemos aquí un mix con Maximiano, Denswil, Piqué, Canales y Haaland. Con Haaland, el bicho capitán. Y bueno, veremos aquí en este All-Star qué tal. De entrada, creo que son partidos que tienen rivales bastante asequibles y creo que son buenos jugadores y que podemos hacer aquí un buen papel, Nacho. Sí, a mí me dan ganas de hacer una de mis locurillas, Denswil capitán. Ya sabes que me gustan estas cositas, tío. Tipo, jugador random en Japón que tiene un partido bueno en casa, tal. Bueno, al final tienes a Haaland y tienes que poner de capitán. Ya está. Pero bueno, cuidadito con Denswil. Aquí. Cuidado el transport en casa. Ojalá, ojalá un 100, sinceramente, porque al final tanto Denswil, Canales como Haaland los llevamos en el Mundialito. Así que ojalá hagan tres cienes. O sea, ojalá. Después iríamos ya, sí. Mundialito que bueno, para que sepa la gente que estamos en nuestra cuenta, pues. Fue seleccionada, ¿no? Para representar a España. Y lo estamos haciendo en el momento bastante bien. Y bueno, a lo mejor hay gente que quiere que hagamos algo de contenido del Mundialito y lo podemos hacer en el futuro. Pero vamos, es algo que está bastante chulo y le estamos dando bastante caña representando a Españita. Después iríamos a Raras, Champions, Champions Europa. Sí, Champions Europa. Vamos con nuestro mini stack de Mainan Teo, del Milan. Tiene un buen partido fuera de casa. Y luego, bueno, un poquito el día Española. Casemiro, súper sólido últimamente, por encima de 60 puntos. Gerard Moreno, que está on fire, ahora mismo el mejor jugador de Sorare, prácticamente, en racha. Y RDT, que creemos que contra el Elche en casa va a tener un buen partido. Y bueno, al final, si los dos marcan gol, pues se te encarrila ya, se te encarrila la liga. O sea, al final la clave aquí es que el Milan haga portería a cero, si puede ser con asistencia de Teo mejor. Que Casemiro, que Casemiro, o no, puestos a pedir. Y con penalti parado de Mainan. Puestos a pedir. Y después Casemiro, el típico 65-70, solo tirando de all around nos conformamos. Gerard, me da igual que juegue contra el Atlético. O sea, está on fire, que le haga doblete al Atlético. Y Raúl de Tomás, un 70-80 que haga un golito al Elche, ya... Aquí ya te plantas fuerte. No sale idea, estar ahí en el top 15. A ver qué tal se da. Ojalá. Después Champions Europa División 3. Que bueno, aquí nosotros siempre tenemos nuestro all-in Valencia. Ya desde principio de temporada sabemos que juega contra el Madrid. Sí, que es complicado. Pero bueno, al final tenemos esto desde principio de temporada. Y lo tenemos que alinear todos los partidos. Entonces, bueno, tenemos estos cuatro. Y después también Usman Dembele contra el Granada. Que lo tenemos capitán. Así que bueno, ojalá gane el Valencia 0-3. Esto es lo típico que pasa en el Fantasy, ¿no? Que tú apoyas a un equipo y por otro lado quieres que a nivel fantasy pase lo contrario. Entonces, bueno, alguien estará con el corazón dividido en el partido del Bernabéu. No sé si es Sebas o yo, que lo interprete la gente. Pero bueno, estaremos ahí espectando. Yo voy a ir a muerte con el Valencia. Tú eres del Mallorca, ¿no? ¿No se va? Claro, o sea, sí, sí, sí. Después, bueno, después All-Star, ¿vale? De raros. Que tenemos... Sí, All-Star. A Kofi, ¿no? Que juega la Copa de África. Pero lo podemos meter en All-Star. Que no en Challenger, ¿vale? Porque no deja meterlo en regiones. Y bueno, luego metemos a Álava. Que sí que es cierto que uno está puntuando impresionantemente. Pero sí que es sólido. 50-60. Y bueno, a ver si tiene un buen partido. Luego cruzamos Parejo y Lemar. Que al final no es cruzar. Porque en Sorare, al final, depende es un poco del all-around que hagan y alguna acción decisiva. Lemar y Parejo están puntuando súper bien. Sobre todo Parejo. Y por eso le ponemos de capitán. Y luego, bueno, nos lo jugamos con Gabranovic. Que es delantero del Kaisersport de Turquía. Es una de las dos ligas que se juegan en Challenger. Y bueno, creemos que tiene un partido bueno en casa. Y a ver si hay suerte. Porque le hemos alineado tres veces. Y las tres veces no ha puntuado bien. Y las otras dos veces que no lo hemos alineado, ha hecho ochentas. Entonces, es lo que suele pasar. A ver si hay suerte. Nos tiene que tocar ya la cara de la moneda. Y bueno, al final, es eso. Realmente, los goles encajados solo perjudican más al portero y un poquito al defensa. Pero prácticamente ni eso en Solare. Tampoco es tan heavy como la Liga Fantasy Marca. Que sí que se nota más. Y bueno, ya por último, el Weekly. Que es Copa de África. Evidentemente, nos hemos estado preparando para este torneo. Nos hace, de hecho, muchísima ilusión jugarlo. O sea, ese Senegal lo vamos a ver a muerte. Y por eso, bueno, llevamos Bono, que juega con Marruecos. Diayosar, Mané, esta tripiña senegalesa. Que vamos a muerte. Y por eso ponemos Capitán Mané. Porque vamos a ver a muerte ese partido. Y bueno, y así pues es una manera de meterle más motivación. Y después Gonsalves. Que al final, como no hay sub-23 en el Limited. Porque tenemos a Ronald Araujo lesionado. Y después Sergio Gómez también que no juega y tal. Pues al final metemos aquí a Pedro Gonsalves. Que, bueno, es un jugador top. Para ver si podemos ganar ese... O si podemos quedar en ese top 10, ¿no? Que te dan esas cartas Goat de jugador del año, ¿no? Jugador del año. Así que, bueno, vamos a ver. Ese es el objetivo, ¿no? Un Haaland jugador del año. Un Morioka jugador del año. Molaría un montón. Sí, está guay. Estas cartas que sacan de ediciones especiales durante el año. Están bastante guay. Con distinto diseño. Que al final puntúan igual que la demás, ¿vale? Que la gente lo sepa. Pero, bueno. En este caso, Sebas creo que no es tanto la edición de la carta. Sino el tipo de cartas que te pueden tocar. Porque son jugadores muy top. Y que valen mucho dinero el Limited. Así que, bueno. El objetivo es el top 10. Y los que queden también en el top 100. Reciben una carta Limited de la Copa de África. Que, bueno, tampoco está mal, ¿vale? Quedas el 17. Y te toca un... Yo qué sé. Un Dialo Limited. O te toca un Isidra Guille Limited. Y es un buen dinerito. Así que, a ver qué tal se da la Copa África. Que, en principio, va a tener siempre un especial weekly durante las próximas semanas. Sí. Y sobre todo el diseño de esas cartas. Es que está guapo. O sea, me mola. Entonces, bueno. Como siempre, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Sobre todo si nos hemos colado con la alineación de algún jugador. Alguien que tenga COVID. Alguien que esté lesionado. Sancionado. Que... Yo qué sé. Que le haya pasado cualquier cosa. Vaya. Pues, por favor. Decídnoslo por aquí en los comentarios de YouTube. Por aquí abajo. Como siempre, leed la descripción del vídeo. Que hay cositas. Y... Y nada. Muchísimas gracias, Nacho, por estar. Gracias a todos. A todos por seguirnos. Y... Nada. Ya sabéis. Like. Suscribíos. Y... Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Muchas gracias. Chao. Chao.